Fue apresado por miembros de la Policía Nacional un menor de edad acusado de intentar robar. Los detalles los ofrece la relacionista de Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. En el día de ayer fue apresado por miembros de la Policía un menor de 17 años de edad quien reside en la sección Las Coasuma, aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de este, la tarde de ayer intentó despojar de una mochila de color azul al nombrado Joel Reyes de 26 años quien reside en esta ciudad el cual presenta pérdida de continuidad de la piel en región frontal según diagnóstico médico del Hospital Público de esta ciudad. Herida esta que se le ha ocasionado el referido menor el momento de tratar de quitarle sus pertenencias en cuanto al prevenido se encuentra en esta para los fines de ley correspondiente. Además se encuentra detenido un hombre acusado de agredir físicamente a su pareja en el sector San Martín de esta ciudad. También fue apresado por miembros de la Policía Alexander Muñoz de 24 años quien reside en la calle Duvergé del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de este agredir físicamente con los puños a su concubina la nombrada Madeline Paulino de 21 años. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.